¿Qué tal amigos de Erizo México? Por fin llegó nuestra época favorita, Navidad, así que nosotros traemos para ustedes una serie de videos donde les vamos a dar más tips para cuidar a sus erizos. El día de hoy nuestro video se enfoca en el síndrome del erizo tambaleante. ¿Tú sabes qué es esto? Ven, acompáñame a conocerlo. ¿Qué es la enfermedad neurodegenerativa? ¿Cuándo presenta esta enfermedad? Puede que los ericitos se muestren como si estuvieran entrando en hibernación, que les cuesta un poco de trabajo moverse o que se nota que les duele cuando caminan o alguien se les acerca. Es muy importante que sepamos que si nosotros vemos que nuestro erizo presenta este tipo de características hay que llevarlo con su veterinario. Son los únicos que sabrán qué hacer en este tipo de emergencias. Es muy importante recalcar que todavía no se sabe cómo se produce esta enfermedad. Hay muchas notas en internet que en realidad no son verídicas, así que no te dejes llevar por eso. Ve con tu veterinario y que le haga los estudios pertinentes a tu erizo si tú crees que él está padeciendo esta enfermedad. También recuerda que puedes dejarnos todas las dudas que tengas aquí en la cajita de los comentarios. Vienen muchas sorpresas en el Izu, México. Mantente al pendiente de todas nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justenia Mandujano. Hasta la próxima.